Hijo, sentimiento Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Yo entrego todo el control Y adónde voy Va a ser que te llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces tu corazón Y lo que soy Vas a ser que tú me llevas De tu mano Toma mi mano Tómame 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 Toma mi vida, la luz de hoy, el barrio de salud Guígame, no tienes la dirección Toma mi vida, te entrego todo el control Ya no te voy, más de eso no te quema de tu mano Guígame, no tienes la dirección Toma mi vida, conoce tu corazón Y lo que doy, más de eso no te quema de tu mano Si es mi vida, si es mi amor, no me lo reconozco Y el hermano, el perro de la orquesta Es el D, 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 para ti, para ti Gígame, gígame, no tienes la dirección ¡Gígame, gígame, gígame, no tienes la dirección! 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 ¡Gígame, gígame, 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 En el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y se mueve, y se mueve Con poder Con poder Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Aleluya Por esas calles yo voy a caminar Aleluya Por esas calles yo voy a caminar Aleluya Por esas calles yo voy a caminar Y se siente la fuerza Seguidores del rey Porque eres el rey Y sonando Como yo soy Como siempre vamos a llorar El manjo El manjo El manjo El manjo Que el señor nos ha regalado Mis hermanos Que día pues Tan bonito para darle Gracias a nuestro señor Por todas las bendiciones Que el nos regala Día con día Mis hermanos Dios bendiga la vida De mi hermano Juan Roberto Hoy en su hogar Vamos a alegrar los corazones De toda su familia Especialmente El corazón de mi hermano Yo sé que Él está muy contento Y muy agradecido Con nuestro señor Jesucristo Porque pues Ha recibido muchas bendiciones Y esa es una forma De agradecimiento A nuestro Padre Celestial Así que nosotros Vamos a seguir Alegrando los corazones De todos nuestros hermanos Que nos logran escuchar A través de este audio Bendiciones hermanos Seguimos Cantándole al rey No, ya no quiero cantar por cantar 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 Para decir pero no, ya no quiero cantar Para decir pero no, ya no quiero cantar Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concerto de cantar Un concerto de cantar Cantar, 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 cantar Te llevaré Te llevaré Te llevaré Para decir Y que estas Y que estas Para y que estas Para ti Que esta Solo para ti Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Y como no a la parte Si hay una herida Si hay una regoza en nuestro corazón Y como los seguidores del rey Te cantamos con mucha razón La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye Y el te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y el te dará consolación Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la pieza Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la pieza Allá en el cielo Allá en el cielo Y el te dará consolación Y el te dará consolación Y el te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y el te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y el te dará consolación Jesucristo es quien te dará sol Iy Jesús Y Jesús Terete ¡El bambor! ¡El bambor! ¡El bambor! Para ti Señor Rezo Para la tierra del paisaje, saludar Bendiciones a toda la familia Que hoy está en acción de gracias al Señor Por las bendiciones que les ha regalado ¿Verdad mis hermanos? Así que seamos agradecidos mis hermanos Por todas las bendiciones recibidas De parte de nuestro Señor Jesucristo Seguimos alegrando los corazones Desde que voy junto a ti La tierra que yo pise como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo es realidad y nos das luz Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por complejos Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo Del día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor 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 Y son mensajes de amor, son mensajes de esperanza Lo que hoy estamos entonando, mi hermano, a través de la alabanza Son mensajes para animar a todas las familias A todos los católicos en su caminar cristiano Recuerde, mi hermano, que nosotros también traemos palabra al Señor a través de la alabanza Así que, todo lo que también podamos meditar, podamos disfrutar Podemos sentir el gozo del Señor en nuestros corazones Hoy en esta oportunidad que Dios nos permite estar cantándole En este buen lugar de San Antonio, Palopo Así que, bendiciones para todos los hermanos Seguimos cantando a nuestro Padre Celestial Y seguimos con la alegría, por supuesto, en esta mañana especial Así que, seguimos adorando al Rey de Reyes, Señor de los Señores Música 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 Que de verdad eres el corazón Bendice a tu pueblo, Señor Bendícelo de tal manera Que aunque en la tierra se abran dos Tu pueblo será la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque en los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Señor, santo, 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 Y llena, señor de tu amor, en el corazón de los santos Y aunque los celos se conmuevan, ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Levanta, señor, los enfermos, no importa la enfermedad Y dile, señor, que Jesús, ay, salud me les da Y rompe, señor, las cadenas que aquí te casarán Santo, 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 santo es el Señor 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 Santo, santo Y arriba, arriba ese ánimo Canto, rico Amén Santo, 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 santo es el Señor Así que nosotros hoy les damos bendiciendo con cánticos que le podemos entregar con todo el corazón en esta mañana súper especial. Así que vamos a ir cantando más cánticos de bendición en esta mañana a mis hermanos con todo el corazón para seguir llevando el mensaje de salvación a través de la alabanza en este día maravilloso. Así que seguimos cantando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Suscríbete al canal! 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 de risa, las dos me vienen a mí, las dos me entregan su amor, a las dos, las dos hoy las llamo, a las dos las quiero yo, cada día mi mamá, me lo meto al despertar, en el alma lleve el beso, de mi madre celestial, las dos me vienen a mí, las dos me entregan su amor, a las dos, las dos hoy las llamo, a las dos las quiero yo, y los católicos, la hija de la Rosa María, porque ella es, la reina del cielo, la veneramos mucho amor las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos me entregan su amor, a las dos, las dos hoy las llamo, a las dos les quiero yo, gracias María, gracias por ti con Jesús, y como nos saludamos también a nuestra madre la Virgen María, hoy las saludamos con mucho amor, también con mucha alegría, entotando esas melodías muy bonitas para nuestra madre la Virgen María, recuerden que tenemos dos mamá, una que está acá en la tierra y otra allá en el cielo, saludamos también a todas las madrecitas por ahí, y nosotros seguimos acompañándoles con la música, con los seguidores de Rey y Música que traemos desde la tierra de las flores, así que, bendiciones para todos ustedes, sigo cantando a nuestro padre celestial, bendiciones también a los hermanos, a todos los que nos visualizan a través de la plataforma digital, que hoy se va transmitiendo en vivo, así que, ¡te voy matando! ¡Gracias! 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 Siento que tengo ganas de volar mi pamento Contarme al mundo entero lo que estoy sintiendo Hoy encontré mi dulce amor, pues eso es toda mi verdad Quiero que yo alcanzaré, me arrepentirás al final Ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce vas Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce vas ¿Qué ha sido la fiesta? Seguidores del Rey, Rubén es el Rey Sombrado con mucho amor Pero que goza mi hermano No duerme el pueblo de Zamba, no, no, vamos Ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce vas Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce vas Y que seré el mambo El mambo, el mambo, el mambo ¡Para ti Señor! ¡Para ti Señor! ¡Para ti Señor! ¡Para ti Señor! ¡Salud! ¡Y por qué te escondré! Fiesta, 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 fiesta del Señor Señora noticia Ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho que amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi paz Eso, qué bendición, le cantamos al amor de los amores Jesús mi más grande amor nos dice ese tema tan especial Así que hemos cantado a nuestro Señor Jesucristo Bendiciones a mi hermano Juan Roberto Muy alegre y muy contento el hermano Bendiciones, bendiciones a toda su familia Agradecemos este espacio Dejamos el tiempo a nuestro hermano en la coordinación Ahí seguimos con la alegría en esta hora de la mañana Y viene de nuevo La granquisa Católica Decidido, seguir a Cristo Bien decidido, seguir a Cristo Decidido, seguir a Cristo Saludos, antagonistas a todo el Cielo derates La vida vieja Ya he dejado La vida vieja Ya he dejado Y la vida ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Decidido, seguir a Cristo Decidido, seguir a Cristo Decidido, seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Cuando lloro dejo al Señor Y sigue la fuerza Seguido de entre tres Porque él es el Rey Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí, que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, que alegría es para mí, que alegría es para mí cuando lloro dejo al Señor Que alegría es para mí, 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 que alegría es Con la sombra de Pedro Con la sombra de Pedro Se llaman los enfermos Con la sombra de Pedro Con la sombra de Pedro Se llaman los enfermos No digan la sombra Y tampoco Pedro No digan la sombra Y tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Y si me alabas de gozar Y si me alabas de gozar Y si me alabas de gozar Y si me alabas Y si me alabas de gozar Y si me alabas de gozar Te señalabas de gozas, te señalabas Gracias por la vida, gracias a esta vida No pides gracias, demorca a Dios Que en una hora votó Señor Gracias mil veces, gracias mil veces Con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Con mil desgracias, demorca a Dios Que en los cielos, se encendió el sol Miro a su cielo, con gran amor Gracias mil veces, gracias mil veces Con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Con mil desgracias, demorca a Dios Con mil desgracias, demorca a Dios Con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Gracias mil veces, gracias mil veces Gracias mil veces, con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces Gracias mil veces, con mil desgracias, demorca a Dios Gracias mil veces, gracias mil veces 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 Y muy contentos y muy alegres, cantamos No me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar, seremos levantados por su gran poder Hacia la nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él Para la nueva Jerusalén, cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar, seremos levantados por su gran poder Queremos levantados por su gran poder Hacia la nueva Jerusalén, aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén, aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén, aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén, aquí tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Cumbia Católica Kumbia Católica Es el poder del Espíritu Santo 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 Felicidades hermana Elizabeth Es el poder del Espíritu Santo Bienvenidos a la hermana de la Activa de la Acción Católica Para que chichocar momentos de Y camompa lo que son Bendiciones Nuestro Señor Jesucristo Bendiciones Mientras de que Lo vamos a ceder Con una alabanza Al Ministerio de Alabanza Para que Continuemos el momento Mientras Voy a preparar aquí Lo que es la Directiva De la Acción Católica De un momento De la mañana Le dejamos el tiempo A seguidores del Rey Con una alabanza Más Bueno por supuesto Vamos a seguir cantando Y alegrando los corazones De esta familia Especialmente A mi hermano Juan Roberto Que el Señor Lo llene de bendición Hoy pues Compartiendo Esta alegría En su hogar Bendiciones Que el Señor Lo siga bendiciendo Sabemos que Señor es bueno Y grande misericordia Y por eso nos tiene En este día tan especial Un día domingo En el cual Le cantamos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Mientras los hermanos Se van preparando Vamos a continuar Alegrando Los corazones De toda la familia De todos nuestros hermanos Invitados Así que A cantarle al Señor El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Mueve en este lugar 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el cerebro de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí No cambies en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, el Espíritu de Dios Muévete en mí, muévete en mí No cambies en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es el Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios es el Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios es el Espíritu, muévete en mí San Juan Sacatepeque Y su orquesta Suena y suena Muévete en mí, Dios es el Espíritu, muévete en mí Y otra vez sí, tu división Muévete en mí, Dios es el Espíritu, muévete en mí Y la invitación para todos los hermanos para que se acerquen a bendicitar a nuestra bonita Hoy es día muy grande en tu vida Un momento sagrado y solemne Despreza imposible sería Lo que pasa adentro Lo que el alma siente Despreza imposible sería El reír por dentro Y el llorar alegre Un corazón Se dio y se da Se dará para siempre Y el ganar dos Se da al final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Hoy es día muy grande en tu vida Un momento sagrado Un momento sagrado y solemne Un momento sagrado y solemne Se dio y se da Se dio y se da Se dará para siempre Y el ganar dos Se da al final Más allá de la muerte 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 Que hoy adotan tu vida y tu frente Empezar imposible sería Lo que pasa adentro, lo que el alma siente Empezar imposible sería El reír por adentro y el llorar al alegría Tu corazón se dio y se da Se dará para siempre Y el canto será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte ¡Que siga la fiesta! ¡Seguidores del rey! ¡Porque eres el rey! ¡Y ahora es la fiesta! ¡Una fiesta en perigua! ¡Epa! Un corazón se dio y se da Se dará para siempre Y el canto será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte ¡Seguidores del rey! ¡Y ahora es la fiesta! ¡Seguidores del rey! 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 Más allá de la muerte ¡Seguidores del rey! ¡Seguidores del rey! ¡Seguidores del rey! Y luego con las felicitaciones y felicitaciones especiales, señores del rey, un sol El amor se llego el día, todos lo esperamos, en esta gracia La gracia es el Señor, no es decir tu vida, ponerte de alegría Y saber que sigues adelante, el camino del Señor Porque Dios siempre estará, cuidando el camino, no te verás Nunca es más, no te va a parar, solo acuérdate de mi canción Siga adelante, siga adelante Siga adelante, manita Regresando No te vienes hacia atrás Porque Dios siempre estará, cuidando el camino, no te va a parar No te vienes a más, no te va a parar, solo acuérdate de mi canción Siga adelante, siga adelante Y luego con las felicitaciones Música 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 Así que felicitamos entonces a nuestra hermanita en esta oportunidad, en este día especial, así que, yo creo que vamos a seguir cantando más cánticos de bendición en esta oportunidad, para seguir también llevando el mensaje de salvación a través de la alabanza, así que, le mando bendiciones a la familia, y ahí también saludando a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares, así que, le mando bendiciones con nombre de nuestros padres inicial, así que, seguiremos cantando más cánticos de bendición en esta hora de la tarde, así que, bendiciones mis hermanos en esta oportunidad, así que, seguiremos cantando y glorificando el santo nombre del Señor. Música 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 Se envolveó por su amor, parte de su envasor A los ojos y se forra en su pasión La herida que sufre, con tu luz a mi mente La realidad es un costado Se envolveó el corazón De las llaves de tus pies, de los ríos De las llaves de tus manos De las llaves de las heridas, de las heridas Para los mirados de su hijo, escúchame De las llaves de las heridas, de las heridas La herida de las heridas, de las heridas, de las heridas Las heridas de las heridas, de las heridas, de las heridas Se envolveó el corazón El sonido, escúchame Y lo que hizo la fiesta de todos los católicos Y lo que hizo la fiesta Se quitó la fiesta Suenando ahorita Suenando ahorita Suenando ahorita Suenando ahorita Suenando ahorita Y lo que hizo la fiesta Y lo que hizo la fiesta Así que Eso vamos a ir a reír Señor de señores Recordando ayer Los seguidores Del bebé Con mucho gozo Que cantamos Señor Me dice que me ama Cuando escucho llore Me dice que me ama Por un atardecer Lo dice sin palabras Por las olas de mar Por un atardecer Me dice que me ama Por un atardecer Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo Dileza Me dice que me busca Cuando salgo Yo a pase Nunca he hecho lo que hiciste Para llamar Mi atención Mi atención Y que me gusta Me dice que me gusta Cuando salgo tu ambacia Te ha hecho lo que existe para llamar mi atención Quiero conquistarme y alegrar mi corazón Bienvenidos a tarde, señor ¿Qué dice que me ama cuando veo la luz? Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo hice en la serenidad, de sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quieres estar Me dice que me busca cuando salgo tu ambacia Te ha hecho lo que existe para llamar mi atención Quiero conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quieres estar Me dice que me busca cuando salgo tu ambacia Nunca he hecho lo que existe para llamar mi atención Quiero conquistarme y alegrar mi corazón Quiero conquistarme y alegrar mi corazón Si yo conquistarme y alegrar mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Invitados también que el Señor los llene de bendición. Seguimos con la alegría y el gozo en esta hora de la tarde. ¡Gracias! Con su amor me quiero rescatar. Con su mamá yo le adoraré. Pienso yo para que me encuentres. Para que te lo pones, monstruo Soy yo Para que me lo pones Para que me lo pones Por mi salvación Y a otras veces, monstruos Parecemos donde me enseñan Que a otras veces, calvado de tu sueño Música Si estás conmigo Y que contigo estés Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los llamar Que son los dos Para que me lo pones 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 Por mi cambio Por el saldo, por el saldo Que soy yo, para que me cuentes, para que me aportes, por la noche Que soy yo, para que me cuentes, para que me aportes, por la noche Señor, nos seguimos al abatón, con fuerza, con fuerza Que soy yo, para que me cuentes, para que me aportes, por la noche Música Que soy yo, para que me aportes Música 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 Porque él conmigo está, me seré de serán, me seré de serán Seré gozame el nombre del Señor, me alabaré Porque él está conmigo, me alabaré Porque él conmigo está, me alabaré, me alabaré, me alabaré Alabaremos en el nombre del Señor, me gozaré Porque él está conmigo, me gozaré Porque él conmigo está, me gozaré, me gozarás Te gozaré, te gozarás, gozaré, gozaré en el nombre del Señor Danzaré, porque él está conmigo Danzaré, porque él conmigo está Danzaré, danzarás, danzaré, danzarás Danzaré, gozaré en el nombre del Señor Y hoy nos gozamos de caer, salamos de nuevo Porque esto es Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Eso, esto es fiesta para el Señor